Construimos en esta área de aquí más de 100 unidades habitacionales para familias que no podían aplicar para el sector bancario. Oígase bien, 17 años hace que nosotros hicimos eso en viviendas económicas, asumiendo nosotros el financiamiento de hasta 20 años. Lo más importante de este plan fue que estaba diseñado para que la familia que se mudara lo haría con tan solo 25 mil pesos. Eso hace 17 años que viven más de 100 familias aquí, que nosotros iniciamos ese proyecto. Es bueno señalar que este programa de familia feliz siempre fue uno de los planteamientos que los desarrolladores inmobiliarios le veníamos planteando al Estado como una de las salidas para enfrentar el déficit habitacional en la República Dominicana. O es bien sabido que la parte más difícil para la adquisición de una vivienda es poder juntar el inicial. Esta ven, a mí la ven aquí. Está también Eduardo Espíritu Santo, senador electo de la provincia de La Romana. Felicitaciones, senador. Está también el señor Eduardo Kelly, alcalde de la provincia de La Romana. No se me había olvidado de que esta es la provincia de Los Eduardo. También nos acompaña Eduardo Familia, alcalde del municipio de Villahermosa. También saludando a nuestra anterior gobernadora y hoy diputada electa, Jacqueline Fernández, que está con nosotros. La señora Iglesias Méndez, nuestra querida gobernadora civil provincial de La Romana. Se está estrenando, pero muy bien estrenada porque sabemos que todos están muy contentos con el trabajo que está haciendo nuestra gobernadora. Señora Eduardo Espíritu Santo, senador electo por la provincia de La Romana. Felicidades y qué bueno que estamos todos aquí. La señora Leticia Hernández, por donde está nuestra alcaldesa del municipio de Cumayaza, el Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz, pues continúa llenando de alegría, de alegría a todos los corazones de miles de dominicanos y dominicanas que han sido beneficiados con una vivienda que dispone de los servicios básicos y de las áreas comunes diseñadas para el desarrollo pleno de toda la familia. Y me gustaría resaltar un dato muy importante. Y es que el 64% de las familias beneficiadas por el plan tiene a una mujer cabeza de familia, Mayra. El 64%. Y yo les digo a ustedes lo siguiente, donde quiera que hay una mujer, el proyecto familia sale. Por eso, Joel, tenemos que seguir avanzando. Y qué bueno que están ustedes dos juntos ahí. Dos ministros, bueno, yo estoy aquí, pero dos ministros que piensan igual que yo, o que piensan igual que el presidente, de que tenemos que seguir avanzando en beneficiar a la mujer dominicana, esa jefa de familia que en la gran mayoría, pues, echa hacia adelante sus hijos. Porque, fíjense, y quiero decir lo siguiente también, Mayra. Cuando, en mis años en la Fucamá, pero hace apenas cinco años, seis años, y uno de los resultados de ese estudio fue que el ingreso que recibe la mujer dominicana, el 95-96% de ese ingreso se basa, ¿saben en qué? En salud, en educación y en bienestar para la familia. O sea, se reinvierte en cosas positivas que van directamente a beneficiar a sus hijos, a beneficiar a la familia y, por ende, a beneficiar a la sociedad. Hay hombres también en situaciones de vulnerabilidad, hombres que quedan viudos, hombres que son jefes de familia y que no tienen su compañera y tienen que echar hacia adelante sus hijos. También son beneficiados aquí en este proyecto Mi Familia Feliz. Así que nuestro compromiso con esa igualdad y con el empoderamiento de las mujeres se tiene que seguir materializando, asignando, pues, los recursos que sean necesarios, los recursos que sean específicos para programas de salud, de educación, de vivienda como estos y de empleo destinados a las mujeres. El dono mujer, por ejemplo, es esa muestra de políticas públicas que tienen ese impacto real en la vida de miles de mujeres y, por supuesto, en la vida de sus familias. Así que creo firmemente que cuando una de nosotras, las mujeres, avanzamos, avanza toda la familia. Por eso continuaremos trabajando para crear un país donde todas las mujeres dominicanas puedan alcanzar sus sueños y puedan ver crecer sus hijos y que sus hijos también alcancen sus sueños. A las familias que hoy reciben sus llaves, les deseo mucha felicidad en sus nuevos hogares. Que estos espacios se llenen de amor, se llenen de alegría, se llenen de risas, pero sobre todo, de momentos y de recuerdos inolvidables.